Iniciamos la lectura de los diarios de circulación nacional con el periódico Listín Diario Febril, demanda de plaquetas y suero, la epidemia de dengue que afecta al país ha incrementado en las últimas semanas la demanda de plaquetas en los bancos de sangre para ser utilizadas en pacientes en estado de gravedad que necesitan de ese hemoderivado para frenar hemorragias aunque todavía no ha sobrepasado la capacidad de respuestas de estos servicios Las unidades de plaquetas son costosas debido a que el proceso de extracción es más complejo parecido a la diálisis El auge de aviación comercial en el país en los últimos 50 años las aerolíneas de República Dominicana han experimentado una transformación significativa en diferentes aspectos, dice esta información de Rafael Castro del periódico Listín Diario Esa es que cubre el aeropuerto En el desayuno de Listín Diario, turismo de salud vinieron 250 mil pacientes a República Dominicana buscando precisamente turismo de salud Enfoques, los intentos relacionistas del presidente dominicano de Felipe Ciprián Leonel y su certero análisis sobre el canal haitiano de Rafael Guillermo Guzmán Fermín Y en el editorial hay que blindar el constitucional Dice que la mayor responsabilidad del Consejo Nacional de la Magistratura es la de ceñirse al rigor de escoger hombres o mujeres con formación académica en el área constitucional y probada imparcialidad e independencia Esos son los titulares del periódico Listín Diario, veamos que tiene El periódico Hoy de Hoy que nos habla de los Juegos Panamericanos nos habla también de productores avícolas que piden auxilio del gobierno también guerra repercute en la ONU dice que la información dice Israel pide cabeza del jefe de la ONU en medio de la guerra lucha de residencia entre nacionales por agua del río Masacre en la frontera con Haití nuevamente nos habla de los Juegos Panamericanos, del béisbol dominicano también nos habla de la serie mundial que comienza ya próximamente y que un dominicano hizo historia anoche nuevamente al convertirse en el MVP de esta serie de campeonato de la Liga Nacional China dispuesta a convertir República Dominicana en la potencia agropecuaria esas son las informaciones más importantes en el periódico Hoy de Hoy seguimos con El Caribe En el periódico El Caribe vería en el Duey deja sin agua 41 subarros de Santo Domingo Oeste la CAS informa que la corrección podría durar de 3 a 4 días y enviará camiones y estera para suprir a los sectores afectados en la foto de portada ayuda humanitaria a Gaza en Cuentagotas un cuarto convoy de ayuda humanitaria entró ayer desde el cruce egipcio de Rafa a la Franja de Gaza con productos de alimentación, agua potable, medicina suministros médicos y fórmula para bebés pero no combustibles PRM anunciará o anunciaría reservas de candidatos el sábado en la reunión de los delegados oficiales también se le otorgarán poderes a Binader para suscribir alianzas CAIP contempla atender al año a 1400 familias los servicios que ofrece el centro en Santo Domingo Oeste son atención al usuario admisión y nutrición entre otros 6 mueren por dengue en una sola semana en el Cibao parientes de víctimas tanto niños como adultos lo atribuyen a negligencia abogados de Peralta dicen que el Ministerio Público oculta información donde anuncian que ni la revisión obligatoria ni la que se ha presentado solicitud de un imputado se han producido yo creo que en cierto modo la defensa que pidió también el cierre del caso tiene razón 7 meses de prisión es una condena previa a José Ramón Peralta no estoy defendiendo ningún acto de corrupción ni nada que se le parezca pero creo que se está exagerando en la prisión preventiva en la República Dominicana eso es un abuso y no con José Ramón Peralta con todos los casos hay mayor prisión preventiva que condenados de eso he hablado muchas veces incluso lo he visto en otros espacios al compañero Oscar Medina que se refiere al abuso que se está cometiendo no solamente con los funcionarios ahora presos sino con todos es una condena previa una condena previa construcción reactiva el dinamismo de la economía el banco central informó que el sector uno de los pilares del buen desempeño económico reportó en septiembre último un crecimiento de 9.5% el aniversario destaca en el liderazgo del Banco de Reservas durante la misa del 82 aniversario de la entidad del administrador general del Banco de Reservas Samuel Pereira dijo que ha logrado posicionarse como el banco número uno entre los cinco más rentables de la región esos son los titulares del periódico El Caribe veamos que tiene el día de hoy día a donde fueron el ministerio rodea varias evasiones a donde fueron en interrogación el ministerio rodea varias evasiones se refiere a ese caso a varios hechos criminales que se han sucedido en los últimos meses y se desconoce que ha pasado apareció por ejemplo un grupo de personas muertas por ahí por San José de Ocoa hay un caso de que llaman un tal que le dicen la pluma que no se sabe donde está a ese se refiere el periódico la pluma y así un sinnúmero de casos que no se sabe que ha pasado con ellos Quirinito también puede estar ahí no pero ya Quirinito son los de eso y otra cosa pero no se sabe donde está por lo menos yo no sé donde está no estaba muerto estaba muy parrande oro histórico para la República Dominicana en Taekwondo esto lo tenemos más adelante en los deportes van reservas abre proceso de expansión equipo jurídico de Peralta pide cierre del caso te casi sale con pago de garantía y Santo Domingo Oeste lleno de basura agregan en Santo Domingo Oeste también pero allá en Santo Domingo Oeste la situación también es tétrica las informaciones en el día seguimos con el Diario Libre en el periódico Diario Libre Migración construye pabellones para los indocumentados albergarían hasta mil personas detenidas la construcción de galpones sería de 728 metros cuadrados es proceso de urgencia por cierre de frontera el tráfico de armas largas llega al país organismos de seguridad confirman a Diario Libre que en los últimos meses se han incautado fusiles y otras armas de guerra en varios operativos capacidad Airbnb crece a gran ritmo en el primer foro de turismo inmobiliario se reveló que para agosto del país ofrecía 106.990 habitaciones de renta corta un incremento de 212% desde el año 2022 Barreselva celebra su 82 aniversario en la foto de portada oro en equipo para el taekwondo en Santiago de Chile el equipo femenino dominicano de taekwondo compuesto por Katherine Rodríguez Peguero Madeline Rodríguez Rosario y Mageline Mejía Matos conquistó la medalla de oro en las competencias de Yorugi al derrotar 54-44 en la representación de México Zorrilla Ozuna se disculpa por encerrona a Binader el partido cívico renovador emitió una carta firmada por su presidente de esa organización Zorrilla Ozuna en la que se disculpa de manera sincera esos son los titulares del periódico diario libre vamos a ver que tiene el nuevo diario dice que Miguel Férez bueno nos habla primeramente Miguel Férez favorece una liga de verano esa es si lo tengo aquí esa es la la información principal al igual que en el digital pero también nos dice que Andy Dauage dice no iniciar retiro anticipado de maestros en el 2010 costará mucho el país de que el PRD elige a Miguel Vargas Maldonado como candidato presidencial y convoca convención nacional y esas son las informaciones más importantes nos habla también del aniversario del banco de reservas y la información que dio ayer su administrador Samuel Pereira esa entre otras informaciones en el nuevo diario vámonos a los digitales Don Elías con 7 días 7dias.com.do protestarán ante Palacio este miércoles reclamo gobierno cumpla promesas a desalojado de la prensa de Montegrande Leonel dice que va a viajar a Nueva York a Miami perdón a dictar conferencia invitada por la ex embajadora Robin Bernstein y la FIU Senado aprueba en segunda lectura la ley para la administración de bienes incautados secuestrados y abandonados Tribunal Superior Administrativo ordena al Ayuntamiento del Distrito Nacional cumplir con la resolución a favor del impacto urbano Justicia Española declaró en rebeldía al cantante Alejandro Sanz Ministro de Economía participa en Mesa sobre Comercio e Inversión foro celebrado en Bahamas y Banco Mundial advierte de un daño económico grave por guerra Israel jamás esos son los titulares de 7dias.com.do vamos a ver que tiene proceso proceso un saludo para Belkis Castillo la mulata que está en sintonía dice se entrega caja fuerte señalado de herir mortalmente a una joven en Puerto Plata en otra información el COE se prepara para su tercer simulacro nacional de evacuación por terremoto 2023 y el PRD elige a Miguel Vargas Maldonado como candidato presidencial para el 2026 informaciones en el periódico proceso.com.do con ello concluimos la lectura de los diarios son las 5.37 de la madrugada de este miércoles 25 de octubre vamos a la pausa regresamos con las internacionales y los deportes de la madrugada de la madrugada 22 de octubre